Cada hombre que decide alejarse de ese diseño espiritual divino que Dios tiene se aleja de su verdadera hombría y cualquier pensamiento, palabra o acción que sea contraria a esa imagen distorsiona grotescamente la verdadera hombría que Dios quiere que tengamos, grotescamente. Ahora la máxima expresión de hombría se da cuando un hombre decide vivir bajo el diseño de Dios en su vida. Entre otras cosas ¿qué es uno? ¿qué es Dios? ¿cómo es Dios? Dios es misericordioso, Dios es veraz, fiel, recto, puro, santo, confiable, leal, honesto, bondadoso, amoroso y equilibrado. Es por eso que la única manera de alcanzar la verdadera hombría es imitar a Cristo, por eso Pablo dijo sed imitador de mí así como yo de Cristo, sed imitador de mí como yo soy de Cristo.